amigos el día de ayer me pidieron celebrar una misa de posada en las instalaciones de una empresa una empresa dedicada a la venta y distribución de refacciones automotrices y bien pues mientras se hacía el momento de que llegaran los trabajadores para comenzar la celebración pues me puse a ver los estantes llenos de refacciones esta empresa en específico se especializaba en distribución de bombas de gasolina de bombas para frenos y en todo lo referente a la suspensión de los autos y bien mientras pensaba unas palabras apropiadas para dirigirles a los trabajadores encontré una aplicación muy interesante no sólo para quienes trabajan en una empresa refaccionaria creo que esto nos viene bien a todos sobre todo al llegar a estos fines de año y las conclusiones a las que llegué es que todos le damos mantenimiento a nuestros autos porque son necesarios para llevarnos a donde tengamos que ir pero y cómo está de mantenimiento nuestra alma que es el vehículo al cual llegaremos a la eternidad a la presencia de dios puede que también se desgaste puede que lo tengamos bastante descuidado y por lo tanto haga falta revisarle sus refacciones en concreto estas tres que trabajan aquí en nuestra empresa la primera de ellas es la bomba de gasolina que pasa si a un auto le falta le falla la bomba de gasolina pues no le arroja aquello que necesita para poder echarse a andar oye nosotros también podríamos estar mal de la bomba de gasolina es decir de aquello que es nuestra más profunda motivación así como una gasolina es lo que echa a andar un automóvil que es lo que a ti te hace levantarte todas las mañanas salir temprano quizá aguantando el tráfico el transporte público caminar largas distancias aguantar largos horarios laborales tratar todo tipo de personas en fin aguantar todo aquello que aguantas no será porque tienes una poderosa motivación pues bien hay quienes ya se han dedicado únicamente a aguantar pero se han olvidado de su motivación cuál es tu motivación cuál es la fuerza que te empuja es tu familia es el amor por tus hijos es el deseo de alcanzar tus metas y por supuesto que gasolina de más potente octanaje que la fe que el deseo de agradar y servir a dios en todo de realizar tu vocación plenamente en aquello que haces tú recuerdas tener una motivación poderosa hay quienes la han olvidado y por eso ya les da lo mismo que si lo que hacen lo hacen bien o le hacen o lo hacen mediocremente o diario están así como el jimán de los memes acostado y abrazado la almohada pensando y por qué estoy haciendo esto y si mejor dejo esto para hacer aquello otro menos sacrificado es cuando no recordamos nuestra meditación nuestra motivación principal cuando perdemos la brújula cuando perdemos la meta en nuestra vida ten cuidado de que ni en tu auto y mucho menos en tu vida llega a faltar la bomba de gasolina pero también podría estarnos fallando la bomba para el líquido de los frenos y qué pasaría si a un auto le falla la bomba de los frenos pues simplemente no se detiene y el resultado de aquello ya ven al resultado de aquello podría ser trágico catastrófico bueno qué pasa cuando a nosotros mismos nos está fallando la bomba de los frenos cuando ya no te detienes cuando ya no te frenas ante una tentación ante una oportunidad de ser corrupto ante una ocasión de pecado ante una ocasión de ser infiel cuando antes tenías tus convicciones bien puestas y tu gasolina estaba bien ubicada tenías una poderosa motivación para saber decir no aquello que podría apartarte de tu camino pero vas perdiendo la motivación pues una cosa lleva a otra y se te friega la bomba de gasolina también se te friega la bomba de frenos y cada vez te detienes menos cada vez te la piensas menos cada vez recuerdas menos cuál es tu motivación y este año puede que haya sido bien facilito para caer una y otra vez en tentaciones que ahí la llevas ahí la llevas todavía no llegan a afectar tanto pero sabes que tarde o temprano no tendrá esto un final feliz ya no te detienes tanto para decir una mentira ya no te detienes para manifestar tu enojo de una forma grosera e hiriente ya no te detienes ante la oportunidad de ser deshonesto y dices pues ya que luego me perdonará señor cuando ya no se está fallando mucho la bomba de los frenos entonces ya no tenemos esos límites que nos mantienen en el camino del señor y dirigidos hacia nuestra meta como anda para ti la bomba de gasolina te sientes por esto más libre pues así un auto sin frenos se va se va se va libremente pero el problema es que va a chocar y va a afectar a otros a ti no te hará falta una buena ajustada de tu bomba de frenos es decir de tu motivo poderoso para detenerte y saber decir no a ciertas cosas y por último como andas de la suspensión la suspensión entiendo es aquello que hace que cuando el el auto un gol pie no sé con algún tope con algún bache esa que amortigüe los movimientos naturales de su movimiento imagínate ir a toda velocidad no fijarte que había un tope en en la calle y pasas así directo y sin escala sobre ese tope bueno en mi ciudad hay muchos topes no sé la tuya pero cuando eso sucede el dolor del cuello la espalda tu pobre carrito que tronó horrible cuando no tienes una buena suspensión eso puede terminar en tragedia pero cuando tienes una buena suspensión pasas el tope hay carambas pero sigues adelante y aquí la capacidad de resiliencia la resiliencia entiendo es la facultad de un material para doblarse torcerse sin embargo volver a su forma original algo así como un resorte ah pues como andas en tu capacidad de recibir los embates y los fregadasos de la vida y mantener un ánimo sereno poder aprender la lección y seguir adelante en tu camino o de veras los imprevistos las noticias inesperadas los cambios repentinos las desgracias las tragedias que ocurren a tu alrededor las cosas que te afectan la no correspondencia con las personas que quieres son cosas que te derrumban demasiado o tu suspensión está bien puesta y venga lo que venga tú sabes a quién sirves tú sabes a dónde te diriges y por eso te mantienes siempre estable siempre firme o digamos que cada vez estás más dañado más debilitado y acumulas cosas que quieras que no te van haciendo daño y enfermando cada vez más al final de este 2018 revisa tus refacciones si das mantenimiento a tu auto porque no habrías de dárselo a tu alma esto es lo que aprendí en una refaccionaria que no te falle tu bomba de gasolina tu motivación poderosa para seguir adelante revisa bien tu bomba para frenos y detente antes de cometer una barbaridad y revisa tu suspensión para que podamos seguir siendo resilientes y resistentes ante los embates que indudablemente en este camino vamos a encontrar que tengas un muy bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acude al mecánico del alma acude al taller de jesús en el sagrario